¿Pero por qué no pensamos que sólo siendo buenos podemos ser felices? Ah, les voy a presumir. Segundo, la encuesta de ayer, la de ayer, miren cómo estamos. Segundo, seguimos en segundo, nos ayudó la chachalaca guacamaya, la sopilota. Apúrense a hacer otro, sesenta y nueve. Bájale, que hay otros… O ya, no, ya, pero sí, por ejemplo, la primera ministra… Ahí está, bájale, bájale más. La primera ministra sí estaba… ¿No está por ahí? Sí, bájale. Miren. Ahí es. Entonces, pero tiene su mérito también, es decir, no puedo.